Un vídeo para que luego lo suba. Espera, ¿me está grabando? No, ya está grabado. ¿Me está grabando? ¿Me está grabando? ¿Me está grabando? ¿Me está grabando? Bueno, hola, yo soy Rocío y estamos de exclusión, ¿qué nos venías? Estamos de exclusión a lo de L'Oréal, de aquí en Alcoy. Mira, Alcoy, qué bonito. Esa es la reba, ¿toy? Bueno, esta es Estet, mi hermana. Que tiene más que yo. Falcoyana. Yo por la cepa. Y ahí tenemos hasta la parada. Muy bestia, Paquita, de puta. Bueno, pero aquí estamos las tres. Ha sido la total, ya está. Pero ya tenemos un vídeo para Youtube, ¿vale? ¡Mua, mua, mua!